Pasó el temporal y lo que llueve ahora son los reclamos. Estamos en comunicación directa con varios vecinos y vecinas de la calle 13 que durante este fin de semana tuvieron algunos inconvenientes y que bueno, seguramente ahora inmediatamente vamos a empezar a ver en imágenes porque la verdad es que estuvo bastante difícil la situación por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, alguien que me pueda contar un poco acerca de la situación como ya vemos en imágenes. Vale, María. Bueno, esto es la consecuencia de estas lluvias, pero es la consecuencia de las lluvias por falta de algunas cuestiones básicas necesarias que venimos reclamando hace muchísimo tiempo que es el Sanjeo y bueno, a vistas está cómo quedan las calles y cómo quedamos los vecinos. No solo las calles, sino dentro de nuestras casas. También seguro tenés imágenes de cómo el agua no puede salir de adentro de nuestros domicilios y empieza a subir el nivel de agua dentro de nuestras casas. Amalia, estas imágenes que estamos viendo ahora, ¿de dónde son? ¿De qué lugar específicamente? Espérate que me ubique, esto es 13 y... Este es el Sanje, 13, 6, 68, 13 y 13 bis. 6, 68, 13 y 13 bis. Sí. Y esto que ves, se multiplica a lo largo de todo 13, ¿sí? De 13, de 659 hacia el fondo. Esto se agrava en algunos puntos y hemos tenido, encima, algunos cambiaron un caño en la esquina de 13 y 6, 64. Ese caño, o sea, pusieron un caño nuevo de desagüe, pero dejaron toda la tierra, montículo de tierra del caso metro ochenta, tapando una zanja que iría hacia 13 bis. Así que eso incrementó el caudal de agua sobre la calle y sobre las zanjas. Y eso generó todavía mucho más. Ustedes estuvieron, de acuerdo a lo que hablamos previamente, en una reunión en la delegación, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es lo que se charló en esa reunión? Digamos, si hubo alguna propuesta para mejorar la situación. Bueno, mirá, estuvimos siempre tres, cuatro, a Amalia, a Maca, Laura y yo. La delegada Lorena nos recibió muy amable, siempre con una sonrisa, predispuesta a querer ayudarnos, pero como siempre está, no tenemos nada. Nos dejaron en bola, no tenemos nada. La máquina, no tienen chofer, camión no hay. Ahí dieron una licitación para que el camión venga, porque nosotros lo que pedimos es que retiren esa tierra, que gracias a Dios hicieron el sanjero, pero la tierra está y molesta. Sacaron gran parte, la otra parte quedó empeorada, donde se achicó la calle y teníamos un badén, eso lo hablamos. Fueron, retiraron esa tierra, pero solamente quedó ahí, en que no hay personal. ¿Por qué no hay personal? Porque esas personas que están en la delegación están ganando 150 mil pesos. No es nada. ¿Entendés? Entonces las personas que tenían antes en la otra gestión, que eran 30, 40, 50 flacos y mujeres, no sé cuánto le pagaban, se le fueron todos a la miércoles, a Lorena. Yo no he hecho la culpa, yo cero política, cero apoyo a ningún cuerpo político, no me interesa. Lo que sí me interesa es poder ayudarnos entre vecinos. Que vos sabés, Lucia, que somos los vecinos de Plaza Libertad, los que ponemos mucha plata, siempre para arreglar nuestras calles, la plaza, ¿entendés? Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Vos sabés cómo es la cuestión, Lucia, no te veo porque sin anteojos no te veo nada. Pero bueno, lo que dijo Lorena es que están los planes hacer todo el sanjero, hasta las 6.71, toda la 13, mejoramiento. Yo le dije, pueden pedir máquinas, porque con los otros delegados hemos pedido máquinas a otras delegaciones para poder ayudarlos. Pero ¿qué pasa? Cuando no son de la misma cuña, de la política no se dan una mano. ¿Y quiénes somos? Nosotros los ramificados. En ese momento que pasó Amalia, que se inundó con 20 centímetros dentro de la casa, yo hablé con Lorena y le dije, por favor, esto es alerta, tienen que haber chicos o chicas en la delegación de urgencia, ¿sí? Porque cuando hay alertas, la delegación tiene que haber personas por algún salvataje, por algo. Sí, en algunos casos se hacía, se quedaba abierta la delegación. Claro, pero con gente al rescate. Mientras que yo estaba hablando con Lorena, por Amalia, que por favor vayan y manden a dos, tres flacos con palas para sacar y limpiar esos caños, que son imposibles porque a mano no se pueden hacer. La patrulla bonaerense pasaba por toda la 3 hasta la 6.71, se quedaba en la esquina de mi casa, porque saben que yo lo estaba mirando, y se iba y se quedaba en la plaza y iba y volvía. Yo digo, Amalia, ¿pasó la carmaneta bonaerense por tu casa? Bueno, la patrulla municipal pasó, pasó, la encontramos junto con Juan, que también acá en la comunicación, sacó su, puso un poco en duda el hecho de que no hubiera camión para retirar la tierra, pero bueno, el tema es así, como ves en las imágenes, está ahí el montículo de tierra, toda esa calle que ves va de 1363 hacia el fondo, eso se continuó hasta 670, 671, acá la situación es, o sea, hay como unos carriles que hay que estar como bien claro, hay un municipio y hay una gestión, esa gestión tiene voceros y tiene mediadores que son los delegados, que median entre las voces y las necesidades de los vecinos y vecinas y el municipio. Está claro. Hay que estar en conexión porque alguien no escucha, y en ese modo hay excusas constantes respecto de no tengo camión para retirar la tierra que se sacó de la zanja, pero cuando tengo el camión, ahora no tengo maquinista, si no tengo maquinista la máquina está rota y tengo pensado en hacerlo. Y quiero aclarar algo que sucedió en el día de hoy, esta mañana. Te hago una pausa, Amalia, te hago una pausa. Mirá, estamos viendo precisamente esa imagen, ¿sí? Esa imagen, cuando hablan de la tierra que queda al lado de la calle, ¿es eso? Claro. Eso que estamos viendo. Esa es Laura, claro, sí, sí. Esa es Laura que iba filmando, venía de trabajar, ese es un montículo que está sobre la vereda, sobre la calle del campo, en 673 y 674. Todo eso se inundó, se hizo una pileta, no sé si ahí es donde Laura quedó enlachada con el auto y terminó con el auto roto, creo que fue ahí. Eso ya se lo habíamos dicho nosotros antes de que cayera agua. Exacto. Fuimos, le sacamos fotos, ella ni enterada de ese pozo que estaba ahí, que no es un pozo, es dos caños y un respiradero entre los dos caños en la vereda de una casa. Claro. Otra cosa, lo que vos estabas hablando, Amelia, que es lo que hablamos en la delegación, y nos dijo bien claro a las cuatro mujeres adultas que ALAC no puede invertir en nuestro barrio, ¿por qué? Porque el 3% de todos y Cardi no paga impuestos. Y ALAC va a poner donde se vea, con lo que dijo Macarena, ¿cómo puede ser que están haciendo brutas plazas, entendés, para que se vean con luces, veredas, que no era necesario, y en vez de estar abordando a los del pueblo que somos nosotros, que vivimos en Calle de Tierra. Repetime eso que no me quedó así, me quedó claro, pero no lo puedo creer. Repetímelo, por favor. Sí, es así. Nosotros quedáramos un poco a la deriva. Dígame cimiento, Amalia, vos que estabas conmigo. Dijo así, o sea, Macarena, yo vivo en el centro, y están haciendo un arreglo de la remil miércoles que no es necesario, y a nosotros no nos ven. No, no nos ven. ¿Por qué no nos ven? Porque no hay plata de impuestos. Porque no todos los vecinos pagan los impuestos, ¿entendés? Porque uno no podemos, porque otro recién empezamos, porque otro estamos en muchos años, y no se puede pagar los impuestos. Y lo entiendo, y no es que estoy apoyando ni nada, pero hay una delegación gigantesca, se venden terrenos a mansalvas, nos cobran en la luz alumbrado barril de limpieza. Lucio, hoy, hoy, a las 8 de la mañana, pasó el camión de basura, haciendo mierda a las calles, por toda la 14, dio toda la vuelta a la plaza y siguió por 13. O sea, toda la plata que pusimos, no sé si está Juan o Ale, que son los que recalcaron la plata, no sé si se juntaron 400 mil pesos, y se lo dije a la nena, los vecinos pusimos mucha plata, y entonces me dice, no tengo recursos, ¿por qué? Porque no existimos para ALAC. Tú, Amalia, creo que dijiste, ALAC cuando vino a la plaza Garibaldi, que vino acá a decir, no sé qué pelotudez, ¿para qué queríamos más? Si estamos en congarrafa, queremos calle. ¿Pero qué pasa? No vamos a tener las calles, porque este barrio, Picardi, Correa, Grana, no genera ingresos. Es algo lógico, pero no es bueno porque nosotros somos seres humanos, somos todos los que salimos a laburar, los que pagamos los impuestos, los que no pagan impuestos, pero salen igual a laburar, ¿entendés? Cuando llueve no se puede salir, bueno, eso ya lo sabés, pero eso fue la reunión que tuvimos. Nosotros somos como un barrio fantasma, no hay ingresos políticos que se paguen impuestos, ¿entendés? Entonces, por eso es que no les dan la gestión. No tenemos un camión, no tenemos maquinista, hay solamente 15 personas en la delegación, de los cuales dos cortan el puesto en el 22, dos cortan en la otra plaza, me dijeron esta semana que iban a venir a esta plaza, no lo hacen. Yo sé que Lorena, yo la conozco Lorena, no la estoy defendiendo, la conozco, es una buena vecina, no estoy en parte política, ella es una vecina más que está haciendo lo posible para gestionar. Le entregaron, como todos nos dicen, le entregaron un barrio con 800, no sé, ¿cuántas manzanas? Ahí viene la delegación. 800 manzanas, 80, 90 manzanas, no sé cuánto es, pero están detonadas totalmente. Sí, sí, es cierto. A ver, te... Yo la mandé, yo le estaba saludando a este, Lorena, por favor, necesito que podamos pasar una máquina, un rastrillaje, por toda la 13, porque tenemos material, pero de la puta madre, porque primero la pusimos los vecinos, y después Lucas, en la gestión anterior, hizo la calle como tenía que hacerla, pero no tenía la máquina para abovedarla, ¿entendés? Vimos la tosca, vimos la cal, vimos la piedra, blanca, grila, que ustedes quieran, la vimos. Teníamos una flor de calle, después de que murió una señora en el fondo, ahogada por un grano de arroz, que la ambulancia nunca entró, ¿te acordás, Lucio? Sí. La abuela, la mamá de Coco, bien, ahí es donde se empezaron a movilizar para arreglar nuestra calle. Nuestra calle estaba perfecta, pero después vino la lluvia y la de esto no. Sí, sí, porque hay que mantenerlas. Obvio que sí, pero escuchame, escuchá, pará. Nosotros somos los vecinos que hay un pozo y tiramos escombros, si no soy yo, es otro, es otro, es otro, pero siempre está el pelotudo, perdón por mi vocabulario, que tira pastito en el pozo, que tira las ramitas en el pozo. Y es, no pongan eso, no hagan loma de burro, arruinan la calle, está bien, un vecino pobre, porque sus hijos juegan en la calle y no quieren que los autos pasen rápido. Y sí, lamento decir que hace loma de burro por precaución, porque nuestros hijos juegan en la calle. Te corté, te corté Amalia, te corté Amalia recién, cuando vos ibas a decir, bueno, y hoy pasó algo en particular. Sí, algo particular, me encuentro, salgo a la calle, y me encuentro con que había tres personas que trabajan en la delegación con palas, haciendo un civil sanjeo. O sea, tres personas sacando lo que no pueden sacar con palas, porque eso es un trabajo para una máquina. Imagínate, en el desastre que quedó la calle, o sea, me sentí casi burlada ver que había tres personas haciendo un sanjeo después de la situación que pasamos. Vos viste lo que es ese montículo de tierra, le dijimos el día lunes, vienen las grandes lluvias, esto está anunciado hace mucho tiempo, y apareció la máquina y sacó, no llegó a sacar diez metros, o sea, de largo, y el resto quedó ahí. Entonces, esas constantes cuestiones, ¿sí? Estamos hablando de una gestión que no escucha, una gestión que no media, y una excusa que ya no tiene solución. Nosotros entendemos una transición política de una cuestión a otra, pero nueve meses es un tiempo más que prevencial en que los vecinos hemos dado, no solo reclamos, sino también ideas, sino también marcando las cuestiones. Es preferible no hacer tal cosa grande, ahí ves un caño enorme que es el que yo te decía que está en la calle 14. No, es preferible hacer grandes cuestiones sino cosas concretas, siempre, no estamos pidiendo gas ni cloacas, estamos pidiendo un sanjeo que vaya de 659 hasta el fondo, que pueda ser en las calles correctamente, entonces, una lluvia grande simplemente pasa en agua, pero no se estanca de la manera que se estanca, hace que la calle sea un río, y la calle se destruye. Y tal como dice Melini, como todos los vecinos siempre tienen la predisposición de juntar dinero y tratar de mejorar, todo se va en una lluvia y lo que queda después es el horror de tener que salir en medio. De embargo, y como siempre quiero recalcar que eventualmente uno tiene un auto, pero también hay personas que tienen que tomar el colectivo, niños que tienen que ir a la escuela, una escuela que hoy da de comer también. No poder salir ni siquiera a la escuela donde tenés la comida, me parece una falta de sensibilidad y de puesta en común de lo que realmente se necesita que realmente asusta. No estamos hablando de una... Estamos personalizando una situación, estamos hablando de una gestión que no da respuesta. Les quiero sumar a esto que ustedes decían, esta imagen, la de este perfil de tierra que hay al costado de la calle, o sea, entre la calle y la zanja, es una situación que se viene repitiendo en varias calles, no solo en la 13, como por ejemplo en 654, entre 16 y 17, en la esquina de calle 9 y 659, y seguramente muchas otras más, puedo recordar algunas ahora, lo que digo es, si se va a hacer un zanjeo, hay que prever que esté el camión, si no, esto es más un problema que una solución, porque el agua para ese lado no va más. Claro, otra cosa que le dijimos en la realidad de la reunión, todo ese campo pasa a tierra con la máquina o revolearla para el campo, ¿qué más? La tierra vale oro, pero según nos dijo que la dueña del campo no permitía que le tiremos esa tierra, también no colaboran los vecinos, o sea, es tierra, es campo, qué mejor tirarse la tierra en vez de buscar un camión, ya necesitaríamos la máquina, si está la máquina, combustible, hay plata para combustible, me dijo, pero no tenemos el camión para retirarla. Bueno, ¿qué esperamos? Sí, sí, sí. Quería decir algo, ¿no? Que ante estas situaciones, en esta ocasión no tuvimos corte de luz, ahora bien, si teníamos corte de luz, tampoco tenemos una antena para hacer un llamado de emergencia. Tal cual. Entonces, estamos como abandonados. Sí, en una inacción, en una falta de respuesta y de creatividad para poder dar respuesta, porque si la delegada, en este caso, Lorena Di Mateo, habla con los vecinos, dice, bueno, yo puedo hacer esto, 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 pero esto no tengo determinadas cosas, podemos ir juntos, me acompañan a hacer, o qué posibilidades, o qué consideran que podemos resolverlo entre todos. No va a haber problemas, entre todos estamos haciendo cosas. El tema es que si la delegación no genera una situación macro, como es un sanqueo con una máquina que la tiene, estamos en una situación casi sin solución. Pero, Amalia, está la norma que la máquina es de instigar, pero no, porque no, se fue. Claro, hay una retropala, hay una retropala, pero no hay ni camión, ni hay motoniveladora. Chofer. Y bueno, y ahora parece que no hay chofer, no sé. No hay quien la manique. Igual, yo quería agregar que más allá de los recursos, digo, la pala, el tractor, la gente, digo, el hecho del mismo sábado esté todo inundado en una casa, dos, tres, que mandaban fotos del barrio, 20 centímetros de agua, y que nadie se acerque, o sea, que nadie se acerque y que la respuesta sea por mensaje, el lunes tuvimos una reunión, se van a hacer trabajos, o sea, eso me parece, digo, porque no es solo que hay falta de herramientas, sino que hay una falta de predisposición humana, o sea, desde ese lugar, las chicas, Amalia y Marta, que tienen un emprendimiento el año pasado con las lluvias, perdieron el emprendimiento, lo perdieron porque se les inundó todo y perdieron un montón de material, y ahora otra vez se les vuelve a inundar todo, entonces, y quién, o sea, quién se acerca, quién gestiona, quién pregunta si se puede ayudar en algo, no solo ahora que es la inundación de la calle y que no se puede transitar, sino que también se taparon las cañas casa, y quién paga eso, o otra de las señoras que se le rompió el auto, sí, sumado a una situación económica que es difícil para todos, es que sí Lucio, que hoy tenés que arreglar la cañería, te sale 30 mil pesos, 40 mil, que viene la persona y te hace el trabajo, sí, con suerte, por eso, o sea, que ella ni siquiera, eso digo, que ni siquiera, ni siquiera aparece ese día, nadie, sí, aparece la camioneta, la escucharon a Amalia, mi esposo, que estaba en la esquina tratando de sacar la mugre que era imposible de la montaña de tierra que tenemos hace dos meses en la esquina de casa, pero más allá de eso, el señor de la camioneta de responsabilidad ciudadana ni siquiera bajó, estaban en la camioneta, son las imágenes de cómo se inundó la casa de Amalia, como la de otros vecinos de esa cuadra. Sí, 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 una situación que es realmente dramática, vivir una situación como esa. Yo hablé con Lucho cuando hablé con un mensaje de texto diciendo, estamos en emergencia, veis que entran en la casa, me contestó, que es lo que yo mandé al grupo y lo leyeron, estaba planeado el sonido hasta las 6, sí, pero ahora, yo pienso que cuando vino la patrulla esa con Urbana, pero bueno, se paran en la casa de Amalia, ayudan, ven, es una mujer sola, le digo, tiene que levantar las cosas a una altura para que no se la arruinen, pero no, según Amelia, no pararon, no les importó, como vos decís, ¿cómo es tu nombre? Eugenia. Euge, Euge, soy Melina, no les importó el grado de Amelia, de Amalia, perdón, pero yo creo que como están atacadas por todo Chicardi, obviamente que no quiere salir al choque. Bueno, yo no solo... En el sur era la única de la que estaba en contacto con Lorena y le decía, ¿esto está pasando? ¿En qué calle? Al lado, al lado de la casa, de la mansión, de la casa roja, está inundada ahí, pero es el patio, no, está adentro del patio y adentro de la casa. Yo cuando vi la camioneta pensé, bueno, acá vienen a resguardarla, mismo, a ayudarlo a levantar los muebles, para que... Nada. Sí, sí, lamentable. Bueno, nosotros esperamos, nosotros esperamos realmente que esta situación tenga algún viso de mejora en un plazo más corto que largo, porque entendemos... Pero ¿verdad que es el problema? Que Lorena no tiene el apoyo, o sea, si tiene el apoyo de Alac, que son de la misma cuña política, ¿por qué no le da una mano? ¿Entendés? Porque Lorena dice, yo no me postulé, Alac vino y me buscó y le dijo, acá lo me tenés que estar... Y esa con todo el amor, porque yo la conozco que es una buena persona, ¿entendés? Con todo el amor, dije, bueno, me hago cargo de la delegación, pero no pensó, pienso yo, que iba a estar tan sola. A ver, yo en lo particular, lo decía la semana pasada, cuando se dio una situación específica, yo saco del medio a los delegados, porque en definitiva, no tienen recursos para poder llevar adelante este tipo de trabajos. El reclamo acá, hay que hacerlo en 12 y 50. El reclamo se hace en 12 y 50. ¿Por qué? Porque los que disponen los recursos municipales son los que trabajan en el Palacio Municipal. En definitiva, los delegados están de paso y por ahí son alguna variable de ajuste, como para que el intendente no se lleve todos los insultos. Entonces, uno por ahí siempre se la agarra con el que tiene más cerca. Pero, bueno, hecho el planteo, esperamos a ver qué respuesta nos dan respecto de este tema, a ver si en el corto plazo empieza alguna obra, porque vemos que hay obras para la ciudad, vemos que están las plazas, ahora hay dinero para la revalorización de calle 8 y de calle 12 que tienen, digamos, cuestiones comerciales y que siempre son bienvenidas, por supuesto, pero en el resto de los lugares, en la periferia, hay vecinos que viven y que viven estas realidades todas las veces que llueve. Así que, les quiero agradecer el contacto y, por supuesto, este panorama que están viviendo. Bueno, gracias a vos por el espacio, por la oportunidad de poder expresarnos. Bueno, y si realmente coincidimos en que necesitamos respuestas lo antes posible. Bueno, gracias a todas. Esperemos que la respuesta llegue y pronto y, por supuesto, las obras también.